Si como nosotros eres de los que no puede pasar sin su trocito de chocolate diario, deberías saber que hay todo un mundo tras el chocolate negro, el que lleva leche y el blanco. Y créenos, es un mundo por explorar. Hoy en Hazte la Lista, los sabores de chocolates más alucinantemente raros. Si creías que el chocolate debe ser siempre dulce, permítenos contradecirte. También puede ser picante como el demonio. Y este chocolate de Tabasco es la prueba definitiva. El Tabasco es una salsa base de chiles, vinagre y sal. Así que imagina la conjunción del chocolate negro y el picante. Rico, ¿eh? Y como no, aquí os traemos un chocolate con tomate que viene de… ¿no lo adivinas? Sí, Japón. El chocolate que nadie pidió nunca, por lo visto es un must en tierras niponas. No sabemos a qué sabe, pero según los fabricantes, servirá para aprender a apreciar los sabores de la naturaleza. Ahí lo dejo. ¿Cuántas veces has pensado al comer un trozo de chocolate lo bueno que estaría con queso y cebolla? ¿Nunca? Bueno, pues esta fábrica irlandesa no solo lo pensó, sino que lo comercializó. Dicen los valientes que lo han probado que verdaderamente sabe a cebolla. Yo no me fío, ¿has visto esa especie de Mr. Potato que te ofrece chocolate con esa inquietante sonrisa? A ver, no es que la mezcla entre chocolate y bacon sea una cosa loquísima que nunca nadie haya probado, pero lo que nos mola de esta combinación es el nombre, Sir Francis Bacon, que por si no os acordáis es el padre del método científico moderno y ahora de esas tabletas de chocolate que saben a barbacoa. Oye, yo las probaría, ¿y tú? La corriente vegetariana tiene hijos que a veces aborrecen a la madre y en esta ocasión no es para menos, porque si creías que ya lo habías visto todo, te presento el chocolate con setas shiitake y leche de arroz. Estará bueno. A ver, la industria alimentaria hace muchísimas pruebas antes de sacar un sabor nuevo de lo que sea, así que imaginamos que tendrá a su público. Y para demostraros que el chocolate con setas efectivamente tiene su público, aquí os traemos el delicado y desconcertante Porchini & Time, chocolate, setas y tomillo. ¿Qué puede salir mal? Si crees que no puedes pasar un segundo más de tu vida sin probar este experimento, te vas a la web de la marca francesa Eclat Chocolat y, a razón de 8,50 la tableta, te la juegas. Oye, suerte. Dicen los expertos que el dolphin chocolate con pimienta rosa es una montaña rusa de sabores que va desde lo dulce a lo picante pasando por el aroma especiado. Y si no te sorprende demasiado, antes deberías saber que la pimienta rosa no es pimienta, así, sin más. La llaman pimienta falsa porque huele como la pimienta, tiene forma de pimienta, pero no es pimienta. En realidad es el fruto del Sinus terebintofolius, un extraño árbol que crece principalmente en Latinoamérica. ¿Qué? ¿Te atreves? Tú, yo y cualquiera sabemos que hay tres grandes tipos de chocolate, negro, blanco y con leche. Pues súmale otro más. El chocolate rubí nace después de 10 años de desarrollo por parte de la empresa Kalebot. Y bueno, no sé muy bien cómo definir su sabor. Desde la empresa dicen que no es ni amargo, ni dulce, ni salado, sino afrutado y súper suave. ¿Tú ya lo has probado? El chocolate de cacahuetes y ketchup te pone a prueba. El sabor del siglo, lo dudo. El negocio del siglo, eso pregúntaselo a la empresa austríaca Zotter, que hace unos años decidió comercializar esta temeraria edición de chocolate biológico. El invento se llama choculonas y consiste en una tableta de chocolate con unas cuantas hormigas culonas escondidas por dentro. La idea, en principio arriesgada, no lo es tanto porque este insecto es consumido de forma súper habitual en varias zonas de Latinoamérica. De hecho, las choculonas son obra de la emprendedora colombiana Gladys Robles, toda una experta en experimentar con los productos típicos del departamento de Santander. Si tienes la oportunidad, pruébalo. Para todo hay una primera vez en esta vida. Ketchup, bacon, hormigas y aún puedes subir apuestas. Dinos qué sabor te gustaría que fabricaran.